Hubo un supuesto masculinicidio en la ciudad de Humaitá, departamento de Ñembucú. Una señora ya estaba encerrada en su pieza, en su casa, con sus hijos. Y supuestamente después se fue llegando su ex marido, Tatare, Dayekon Wajela Karay. La señora Susana Martínez Ramírez tiene 26 años y su ex concubino, Ireneo Morín Igo Duret, tenía 44 años. Y acerca de las 12 de la noche, don Ireneo, supuestamente, caure, ¿a la fuerza la juega, cuepe? Entonces, la señora intentó impedir, supuestamente, que entrara su ex marido. Porque en Yargel, en Kaure, esto y aquello. Y en un momento dado, de acuerdo con la versión de la señora, su ex marido le quiso pegar. Aopemos la cuña carayoyarra con machetillo. Aoy cutula y menacueve, aoyuca y te sube ojalda. Le vamos a hablar con la Fiscalía Lourdes Ramírez, quien está a cargo de este caso. ¿Qué tal, Fiscala? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y por el interés, ¿verdad?, de informar. Doctora, queremos conocer el desenlace de esta historia. La señora presenta como un supuesto caso de legítima defensa. O sea, ¿cómo interpreta el Ministerio Público lo que sucedió, doctora? Sí, con respecto a eso, nosotros tenemos abierto un proceso por homicidio doloso, ¿verdad? Ajá. Que ocurrió, ¿verdad?, en fecha 12 de abril, en horas de la noche, en la localidad de Humaitá, en un barrio que se llama Arroyo Jabó, de esta localidad, ¿verdad? El hecho se produjo, ¿verdad?, en el interior de una vivienda. En realidad, en ese inmueble hay dos casas, ¿verdad? O sea, una casa que ocupa la hermana de la supuesta autora y, digamos que la casita del fondo ocupa la supuesta autora, ¿verdad? Ese día, la víctima fatal habría llegado como a las 11 de la noche con intención, ¿verdad?, de ingresar a la habitación de la supuesta autora. Nosotros, hasta el momento, no podemos confirmar qué relación tenía ella. Si era, creo, tengo entendido que no fue su concubino, tampoco una pareja estable, ¿verdad? Ah. Recieren como antecedentes de que tienen una denuncia por la ley 1600, ¿verdad?, que eso se aplica también en, por ejemplo... En violencia... Sí, en violencia contra las mujeres, en otros procedimientos también se aplica la ley 1600. Entonces, yo estoy recabando todos esos datos para saber exactamente qué relación y cómo fue la circunstancia del hecho. En realidad, ella sí manifiesta que actuó en legítima defensa, pero justamente el proceso se abre o se inicia para que nosotros podamos recolectar esos datos o esos medios que puedan probar eso, ¿verdad? Finalmente, el hecho de perder una vida, ¿verdad?, es un hecho muy grave. Ajá. ¿Verdad? Y la conducta, por lo tanto, es típica, ¿verdad? Por eso ella actualmente está con prisión preventiva. Ah, está en la cárcel ya, doctora. Sí, está. Tiene orden para la penitenciaría regional de San Juan, ¿verdad? De San Juan Misiones. De San Juan Misiones. Doctora, le consulto. Entonces, usted que está aclarando incluso que ni siquiera era una pareja estable. El hecho de que ella haya atacado a este hombre en su casa, en horario ya inoportuno, ¿no podría sopesar, digo, a favor de ella? Porque me imagino nomás yo, doctora, me pongo en el lugar de la señora, y va llegando alguien supuestamente borracho. O sea, fue en su casa, ¿eso no podría pesar a favor de ella? Claro. Eso eventualmente van a ser atenuantes, ¿verdad? En este momento yo no puedo hablar de que ella, por ejemplo, pueda excluir su responsabilidad penal, por ejemplo. Sin embargo, ¿verdad? Yo tengo que recibir esos informes, ¿verdad? Porque si es cierto que ya existen otras denuncias, tanto en la comisaría local, de las veces que él de alguna manera le coaccionaba o le amedrentaba, y más, si es cierto que se hizo efectivamente un procedimiento en el juzgado de paz, que inclusive tenía la prohibición de acercarse a la víctima. Ah, ¿así no lo tenía, doctora? Ah, ¿tenía prohibición de acercarse también? Tenía, claro. En realidad que seguramente por la etapa, como nosotros estamos iniciando la investigación, ¿verdad? Es un homicidio doloso, ¿verdad? Y la expectativa de pena es elevada, ¿verdad? De hecho, que el lugar donde ella reside también se pasa muy fácil a la Argentina. Entonces, siempre el peligro de la fuga, la obstrucción, eso está todo latente. Entonces, la manera de resguardar, ¿verdad? Y que nosotros también podamos recolectar esos elementos. Y una vez obtenido, ¿verdad?, saber el grado de responsabilidad que ella tiene, ¿verdad? Qué elementos hacen a su descargo, es decir, son a favor de ella. Y conforme a eso, vamos a solicitar, ¿verdad?, lo que corresponda. Tenemos cuatro meses, pero también si es que recolectamos eso, ¿verdad?, podemos pedir inclusive antes el cierre de esta etapa preparatoria. Gracias.